¡Tú, tú, 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 tú! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Bajo y más abajo! ¡Bajo! ¡Quédalo, ¿eh? ¡Quédalo, paréntesis, cabrón! ¡Ajo, cabrón! ¡Ajo, cabrón! ¡Ajo, cabrón! ¡Ya se alcanzaron! ¡Ajo, cabrón! ¡Vamos a seguir bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, mi gente bonita, de ciruelo! ¡Ya me falta su pareja! ¡Vamos a escuchar el grito de la raza que se encuentra en este lado, a ver quién gana, y los de la izquierda o los de la derecha! ¡Como grita la raza de derecha! ¡Como grita la raza de derecha! ¡Y mi gente de la izquierda! ¡Eso! ¡Eso es son de ambiente! ¡Vienen con todo en esta noche! ¡Pero la bombilla Ponce! ¡Ahora seguir bailando! ¡Y mi gente bonita, dice! ¡Sí! ¡Porque los camaradas están tocando hoy! ¡Plecha mi camisa, flecha mi pantalón! ¡Porque los camaradas están tocando hoy! ¡Vamos a escuchar el grito de la izquierda o los 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 de la ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!